¿Qué pasa con el ministro de transporte? El ministro de transporte, al presidente de la ANI, al doctor Carlos Iván Márquez, director nacional de gestión del riesgo y a la directora del ANLA, autoridad nacional de licencias ambientales, están en relación con el acta del consejo departamental de gestión del riesgo que manifestaba nuestra preocupación inmensa y prioritaria en relación con la ausencia de un plan de contingencia como no se presentó efectivamente en ese consejo de riesgo. Así que ahora se trata de que con la desafortunada y muy dolorosa circunstancia que se ha presentado, el gobierno nacional tome atenta nota y presionado por las circunstancias ya evidentes, decidan destrancar el proceso o de construcción del túnel falso sobre esa vía, que no es lo recomendable según aliadas, o del viaducto de más de un kilómetro que es lo que se ha recomendado por parte de aliadas y espera ser tramitado en solicitud de permiso ante las autoridades respectivas para que permitan la modificación del trazado original, de la licencia original y del alcance que tiene esta concesión en relación con Pericongo, que sería un viaducto de cerca de 1.2 kilómetros dividido en dos partes. Nosotros también le habíamos venido manifestando al gobierno nacional nuestra inconformidad, porque no avanzan las obras, incluso en tono alto recientemente reclamaba a aliadas sobre la acción eficaz en la concesión que les corresponde. Específicamente prioricé Pericongo como una de las mayores y más importantes acciones que debía mostrarle al departamento del Huila, y también el tema de la sardinata Río Neiva, que es a la altura entre Campo Alegre y Neiva, que también es un tramo que ofrece algún nivel de dificultad, y el mantenimiento de Pitalito a San Agustín, además de los temas de las variantes en los municipios en donde se producen variantes. Entonces, le había pedido al gobierno nacional acelerar y presionar para que la empresa cumpliera con los términos de la concesión que corresponde. Se me había transmitido que estaban buscando a raíz de dificultades financieras, de cierre financiero que tiene esta concesión, o esta concesionaria concretamente, la búsqueda de unos socios internacionales, en los cuales se encontraban conversaciones adelantándose para ver si era posible que socios internacionales entraran a ser parte de la concesión debido a los problemas manifestados e informados de cierre financiero por parte de esta concesionaria.